Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre, salgan like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y comenzamos con un premio en este caso para Carl Anthony Towns, ni más ni menos ya si mal no recuerdo, es el último, ayer se fue el MVP y hoy quedaba en este caso el Justice League en honor a Karim Abdul-Jabbar, se nombra con su nombre en este caso también la NBA anunció hoy que el delantero del centro de los Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns ha recibido el nombre de campeón de la justicia social 2023-2024 de la NBA y recibirá justamente el trofeo Karim Abdul-Jabbar, que es esto de la justicia social este es un premio que se le da al jugador que por ahí hace más actos con la comunidad que ayuda más, que colabora más, que hace más donaciones o que hace más eventos de beneficencia para recaudar fondos, para ayudar a diversos sectores, habla muy bien de él obviamente que es un premio a la bondad, a la bondad y al espíritu de humildad y de compartir en este caso y bueno, la realidad es que en este caso sí que Carl Anthony Towns lo es, claramente lo es tiene un gran corazón, siempre se está ahí poniendo en situación como para ayudar a la gente que más lo necesita como para estar al tanto de todo lo que pasa habla muy bien de él realmente, ha hecho una temporada en la que ha ayudado muchísimo y la NBA con este premio en este caso le da el reconocimiento de que Carl Anthony Towns se merece ha sido una temporada en materia de premios para Minnesota, increíble ¿no? ha sido una locura fíjense ustedes, jugador defensivo del año, Gobert sexto hombre del año, ni más ni menos que Nasrid el mejor compañero del año, en este caso Mike Conley y el social justice champion, en este caso Carl Anthony Towns ha sido increíble, realmente ha sido un año alucinante en materia de premios para Minnesota que obviamente lo está redondeando además de muy buena manera con lo muy bueno que está haciendo en los playoffs año realmente para el recuerdo total de Minnesota, ya pase lo que pase va a ser un año histórico para la franquicia, segunda ronda de playoff con un montón de premios de esta temporada 2 a 0 frente a los actuales campeones, hay que ver cómo cierran esto pero de momento realmente poco más se podría pedir en este caso por unos Minnesota Timberwolves que no paran de ganar y en este caso la felicidad de Carl Anthony Towns por el premio y obviamente es un premio que no solo se felicita sino que se honra también y se aplaude porque es un premio especial en este caso que habla muy bien de Kat como persona por otra parte, fue un día movidito hoy en materia de entrenadores podemos empezar diciendo que Vogel fue despedido del equipo de Phoenix Suns ya hice un video hablando bastante al respecto se lo voy a dejar por allí arriba para el que quiera ir a verlo pero sí, Vogel fue despedido del equipo de Phoenix no se sabía todavía que iba a pasar hasta hace un par de días estaban ahí en duda yo les he venido comentando que la decisión era inminente de hecho ayer, creo que en los últimos 3-4 días casi todos los días se ha hablado de Vogel en cada uno de estos videos de noticias diciéndole que la decisión es inminente que no saben todavía que van a hacer pero están tomando la decisión que había dos opciones o echaban a Vogel o dejaban a Vogel y reconstruían un poco el cuerpo técnico van a hacer un poco las dos cosas la verdad echan a Vogel y un poco van a tener que reconstruir el propio cuerpo técnico porque no les queda otro porque se ha ido el principal asistente también entonces hay que esperar que el año que viene Phoenix tenga un cuerpo técnico prácticamente todo nuevo a final de cuentas la verdad que quizás sea lo mejor habrá que ver cómo les va evidentemente que no va a ser una situación fácil todos los caminos conducen pareciera a Bodenholzer no va a ser JJ Reyk uno de los candidatos no, no porque todo el mundo está ahí con Reddick Reddick no Reddick para Phoenix al menos no tiene toda la pinta según lo que comentan todos los insiders que va a ser Bodenholzer así que veremos finalmente en los próximos días seguramente se sabrá comentaba Gambadoro que es un periodista muy cercano al equipo de Phoenix Suns que no van a tardar mucho que no van a tardar mucho tampoco en los próximos 4 o 5 días la semana que viene a más tardar se va a resolver esta cuestión de entrenador no va a haber porque el año pasado que el elegido finalmente fue Vogel tenía Phoenix Suns con una lista como de 10 posibles entrenadores y fue entrevistando a todos de a poco no esta vez no va a haber 2 o 3 nomás y Bodenholzer si quiere y llegan al acuerdo económico va a ser el próximo entrenador de Phoenix casi casi seguro se ha comentado también algo de Chonsi Billups que podría ser una opción también lo he leído ahora en los últimos minutos no sé qué pasará pero Billups tiene contrato con Portland todavía así que salvo que lo echen o algo por el estilo que no pareciera veo difícil pero bueno Bodenholzer claramente es la opción principal y por otra parte Charles Lee se ha convertido en entrenador en este caso del equipo de Charlotte Hornet también lo ha anunciado el propio equipo también lo he comentado hoy también voy a dejar el video por ahí arriba para el que quiere que lo vaya a ver pero la verdad que me parece una gran elección la mejor elección en este caso para el equipo de Charlotte Charles Lee de los mejores asistentes de la NBA asistente esta temporada en el equipo de Boston Celtics candidato a técnico de Lakers era Charles Lee también se suponía que Lakers estaba ahí con Charles Lee con JJ Redick eran los dos candidatos potenciales después había algún otro más como Kenny Atkinson bueno de Bodenholzer también se habló un poquito aunque no pareciera ser la opción a menos de momento algún otro por ahí como Kido como Tyloo que es mucho más improbable es obviamente pero con esto la verdad que se cierra una puerta para Lakers y también se cierra una puerta el año que viene para Boston Celtics que seguramente hubiera querido traer a Charles Lee de vuelta Boston el año que viene va a tener que ir a buscar va a tener que salir al mercado a buscar algún otro asistente porque Lee es muy bueno y lo van a extrañar la próxima temporada Charles Lee obviamente se va a quedar con el equipo hasta que terminen los playoffs ya sean las finales o si queda afuera antes lo que sea hasta el último partido de Boston de esta temporada Charles Lee va a estar con el equipo cuando la temporada termine ahí sí Charles Lee va a ir a Hornets y va a estar con el equipo nuevo digamos y ahí sí se va a acoplar a toda esa nueva situación por otra parte interesante Patrick Beverly cuatro partidos de suspensión le han dado por ese altercado que tuvo con los fanáticos el otro día se acuerdan ustedes que le tiró la pelota que el fanático se la devuelve la tira de vuelta todo eso todo eso bueno obviamente que la NBA lo investigó yo ayer les comentaba que la policía incluso está ahí medio que investigando a ver qué pasó también no solo la NBA me parecía yo les comenté me parece por ahí un poquitito exagerado que la policía se meta pero la NBA algo tenía que hacer evidentemente no podés dejar que un jugador le tire la pelota a alguien a un espectador eso no puede suceder cuatro partidos de suspensión para Patrick Beverly bien me parece correcto obviamente esto lo va a cumplir la temporada que viene los próximos cuatro partidos digamos nos lo va a jugar es decir los primeros cuatro de temporada regular Beverly no puede jugar los siguientes 78 sí sin ningún problema salvo que se mande alguna de estas de vuelta me parece correcto la verdad me parece normal lo que hizo estuvo muy mal realmente no se puede hacer eso no se puede estar ahí a la par de un espectador yo entiendo que Beverly pidió disculpas yo entiendo que estuvo mal lo que hizo fue la calentura del momento probablemente los espectadores tampoco eran ninguno santos y alguna cosa le habrán dicho también muy probablemente yo lo entiendo pero no se puede hacer eso obviamente cruzó una línea Beverly que no se puede cruzar no se puede enfrentar así con los espectadores de esa manera y está bien la suspensión cuatro partidos en este caso me parece lo más correcto en este sentido por otra parte hablando de policía y de gente quizás presa Glenn Davis 40 meses en prisión salió en el día de hoy la sentencia ¿por qué fue esto? por una cuestión de fraude de fraude de plan de beneficio de fraude jubilatorio estas cuestiones se llevaron se robaron entre comillas un poco de dinero ahí Glenn Davis y algunos más estaban ahí implicados en toda esta situación y hoy salió la sentencia para Glenn Davis que seguramente va a apelar y después vayan a saber qué termina sucediendo vayan a saber qué pasa pero a priori de momento 40 meses de prisión le han dado a Glenn Davis más 3 años de libertad vigilada en este caso por su condena en 2023 en un presunto plan de defraudar el plan de beneficios de la liga según comenta y es bien dicho esto a Glenn Davis se lo ve muy tranquilo la verdad se lo ve ahí miren ustedes está en Instagram haciendo un vivo por ahí o sea muy tranquilo la verdad no sé cuándo empieza a cumplir o qué onda la única manera que me pueden parar de dejar de hacer comer hamburguesas es encarcelando y se ha reído no sé se lo ha tomado con mucha tranquilidad pareciera pero bueno él verá a ver ojalá que resuelva su vida y encamine un poquito la situación por otra parte hablando de también medio escándalos y media cuestiones de esta índole lo comenté en el video de hoy y de mañana también el equipo de Indiana Pacers se ha quejado mucho del arbitraje en los partidos contra el equipo de New York Knicks ellos dicen que hubo 78 cobros mal hechos en su contra los primeros dos partidos de esta serie que casualmente los ganó los dos el equipo de los Knicks por eso se queja justamente Indiana en este caso que en el día de ayer hubo como cuarenta y pico cuarenta y ocho cuarenta y nueve cobros malos para Indiana y que en el primer partido hubo veintinueve Indiana ha hecho una queja formal a la NBA o sea le ha escrito una carta a la NBA quejándose de esta situación y obviamente enviándole el video correspondiente con las setenta y pico jugadas que ellos consideran que ellos consideran que fueron jugadas que los perjudicaron en estos dos primeros partidos yo lo comentaba hoy de mañana me parece medio raro la verdad lo que hace Indiana porque a ver el primer partido sí la verdad que fue un arbitraje medio raro a mi gusto capaz me equivoco pero para mí el arbitraje lo perjudicó a Indiana bastante claramente el primer partido pero ayer yo no vi nada que haya pasado la verdad que me rompa tanto los ojos que yo diga uh a Indiana lo están robando tiraron más o menos la misma cantidad de libres cobraron más o menos la misma cantidad de faltas en contra un par más para Indiana pero nada ridículo nada raro nada estrepitoso nada que rompa los ojos lo termina ganando bien Nick sobre el final le metieron 130 puntos a Indiana Anunovino jugó el último cuarto Branson se perdió un cuarto entero también o sea la verdad que ayer me suena más a excusa que otra cosa yo si hubieran se hubieran quejado después del primer partido hubiera dicho sí la verdad que tienen razón pero es raro que después del primer partido salga Carlisle a poner paños fríos a decir que bueno que cometieron errores que bla 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 no decir nada y ayer que no pasó nada salga Carlisle a incendiar todo me pareció raro la verdad me parece extraño como se maneja Indiana pero bueno ellos obviamente están en su derecho de reclamar es una igualmente hizo una unas declaraciones bastante incendiarias porque dijo básicamente que la NBA está favoreciendo a los Knicks porque los Knicks son un equipo de un mercado grande y que ellos quieren también poder competir en igualdad de condiciones por más que sea un equipo de un mercado pequeño eso es grave eso la verdad es bastante bastante grave yo creo que le va a caer alguna que otra multa a Carlisle a partir de esto seguramente le va a caer alguna multa a Carlisle porque lo que dijo fue bastante bastante grave dio a entender que lo están robando alevosamente y con maldad a sabiendas de que lo están robando de que no es casualidad de que no es que realmente los jueces se equivocaron o algo no no es como que lo están robando es lo que dice básicamente que se yo la NBA a partir de esto seguramente miran el video pero no creo que hagan nada que van a hacer evidentemente que no hay mucho como para hacer en este caso lo hecho hecho está y bueno ojalá que los árbitros cobren bien para los dos lados los próximos partidos y que se resuelva todo de la mejor manera posible dicho esto les comentaba yo recién Anunobi el último cuarto no lo jugó ¿por qué? por lesión se lesionó en este caso en esta jugada Anunobi termina ahí medio pisando mal y cayendo mal y medio como que bueno en esa jugada medio como que queda ahí medio mal no fue nada a priori tan grave parecía en la jugada o en el video que se ve no parece tan grave pero yo creo que yo creo que en Knicks hay una cuestión acá que es complicadísima y es el tema del cansancio acumulado a partir de ese a partir de esa lesión de Anunobi ya está confirmadísimo que mañana no juega Anunobi por dolor en el tendón de la corba izquierda estará fuera por el resto del juego en el Cielo de los Knicks y Anunobi bueno anotó 28 minutos Anunobi no juega mañana está confirmado ya que no va a jugar mañana y Branson está en este caso listado como cuestionable la verdad interesante la situación creo que a ver donde si tenemos por acá donde decía donde decía donde decía acá Anunobi estará fuera para el juego 3 Anunobi tiene una extensión entre donde la corba izquierda estará fuera del juego 3 de la serie Knicks contra Paisar anunció el equipo hace un ratito nada más lo anunció hace unos minutos nada más Knicks es un problemón es un problemón como les digo para mí esto es tema de que los jugadores de Knicks están jugando demasiado la verdad yo sé que nos reímos que decimos que bien Hart que jugó 48 minutos otra vez que crack el tipo como juega un montón si los que quieran pero esto va a terminar mal esto va a terminar muy mal y está listado cuestionable Branson que también vamos a ver que pasa porque todo lo que juega Branson no juega 48 minutos pero juega 42, 43, 44 casi todos los partidos ayer jugó menos porque un cuarto entero casi no lo jugó entonces aparte de esto la verdad que va a terminar mal la situación para Knicks le veo poca vida de aquí en más o sea obviamente que contra Indiana pueden llegar a pasar quizá ha llegado el caso capaz que clasifican igual pero teniendo en cuenta que después queda todavía otra serie de 7 partidos y después las posibles finales de 7 partidos no tiene ninguna chance es imposible o sea pensar en que un equipo puede llegar a tener éxito con esto así con jugadores jugando 45, 46 minutos todos los partidos es un poco inverosímil con todo el cariño de los fanáticos de Knicks y todo pero es increíble es para sacarse sombreros yo entiendo es espectacular lo que hacen todo fantástico locura total pero la verdad que no pareciera ser algo 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 razonable y ayer ya se empezó a ver ayer ya se empezó a ver ya se había visto anteriormente también obviamente con Mitchell Robinson lesionado con Bogdan lesionado obviamente que Knicks tiene ahí un plan de juego que un poquito complica eso pero bueno Mitchell Robinson tampoco jugaba tanto Bogdan tampoco por ahí fue medio casualidad quizás en cierto aspecto pero sabemos que Anunobi es un jugador muy prescribe a lesiones si vos le pones a Anunobi a jugar 40 y pico minutos o sea va a jugar 5 o 6 partidos y se va a lesionar es un jugador que jugando 30 y poquitos minutos se lesionaba igual siempre imagínense que jugando 40 y pico minutos es que se va a lesionar claramente más pronto que tarde tendremos que ver y seguir bien de cerca que es lo que pasa pero Anunobi es un jugador muy importante para los Knicks muy importante realmente y su ausencia yo creo que va a ser muy clave de cara a lo que se viene habrá que ver cuántos partidos se pierde el de mañana se lo pierde seguro pero habrá que ver si se sigue aprendiendo partidos porque es muy probable que así sea de hecho porque el problema del tendón de la corva habrá que ver el grado de la distensión pero si es una distensión relativamente no una distensión fuertísima pero más o menos se puede llegar a perder tranquilamente unos 15 o 20 días sería lo más normal sería lo más probable en este caso que se pierda eso si la distensión es de un grado normal digamos así que habrá que ver qué termina sucediendo porque está complicado Knicks está muy complicado a decir verdad y muy complicado también está Jamal Murray y Denver Nuggets en este caso pero Jamal en particular también Jamal el otro día cometió esos dos errores digamos de bueno, errores de tirar la toalla a la cancha y esa otra cosa que tiró también dos veces tiró cosas a los árbitros a la cancha no hubo suspensión ven, esto me parece extraño me parece me parece curioso porque Jamal Murray le tiró con algo con hielo creo que fue o algo medio frío algo así al árbitro y no hubo suspensión pero a Beverly cuatro partidos ¿por qué a Beverly cuatro y a Jamal ni siquiera uno? ¿es porque son los playoff? ¿es porque no quieren que Denver quede afuera tan rápido y quieren estirar la serie un poco más a ver si Denver tiene suerte y gana algún partido me parece un poco injusto es medio raro a veces como hay un doble criterio en este caso para con algunos jueves y con otro lo de Beverly fue más grave yo no digo que no obviamente tirarle algo a un espectador es más grave que a un jugador lo que sea pero a un árbitro no se le puede tirar algo también no digo que igual de grave pero más o menos a un juez del partido increíble entonces no sé la verdad que no sé pero sigue cierto que un periodista hoy le preguntó respecto a si esperaba justamente que hubiera algún otro castigo de la liga él dice bueno es lo que es asumo la responsabilidad dice Jamal Murray pasemos a lo siguiente le dice el periodista ¿fue simplemente la frustración que se desbordaron? dice Jamal Murray sí, pasemos a lo siguiente fue hace dos días no hay mucho más que decir otro periodista le preguntó ¿hubo alguna conversión con gente para disculparse? a lo que Murray le contesta ¿tienes alguna pregunta de baloncesto? o sea como que se hartó un poco Murray Murray a mí me cae muy bien como jugador como persona ha tenido actitudes feas esta temporada unas cuantas este temita de que no le gusta mucho la prensa recuerdo una vez que hubo una conferencia de prensa en la que Jamal Murray contestó preguntas diciendo básicamente sí y no porque estaba mirando creo que una pelea de UFC o algo por el estilo estas cosas como que no o sea sí sí perdón perdón manchó y no me pregunten más no eh o sea la verdad que hay toda una cuestión de respeto que evidentemente con lo que dice Jamal Murray no pareciera que está muy arrepentido de lo que hizo la verdad no tiene pinta que está muy arrepentido de lo que hizo pero bueno ojalá que cambie ojalá que porque le vendría bien a él también evidentemente se lo ve muy frustrado y se lo ve como siempre enojado no me gusta mucho su actitud debo confesar no me gusta para nada su actitud de hecho yo cuando veía eso de Jamal Murray y lo arisco que es con la prensa lo poco que le gusta hablar con todo el mundo o sea como que siempre muy mal llevado como muy con cara de pocos amigos ayer justo vi un tweet en este caso a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro acá este me encantó me encantó este tweet me encantó este tweet un periodista le pregunta a Jalen Williams jugador de Oklahoma City que me cae muy bien le dice el periodista exudas alegría dentro y fuera de la cancha ¿de dónde viene esa alegría? a lo que Jalen Williams le dice gano millones de dólares regateando una pelota o sea picando una pelota de básqueto ¿cómo no voy a ser feliz? esa es la actitud esa es la actitud justamente no la actitud de tirar cosas a la cancha o de insultar o de pelearse con todo el mundo o de ir por la vida peleando y esa es la actitud o sea ¿qué más quiere esta gente de la vida que lo que hacen? o sea no podrían ser más privilegiados me encantó o sea me encantó lo que dijo Jalen Williams me encantó porque es fantástico o sea un ejemplo para literalmente cualquier chico que lo esté mirando a Jalen Williams cualquiera son de su edad porque Jalen Williams tiene 22 o 23 años bueno pero cualquiera que tenga 17 y 18 que esté entrando a la NBA este chico tómenlo de ejemplo a este chico que es un crack realmente y un tipazo a decir verdad por otra parte me causó curiosidad esto que vi hoy no le iba a poner la verdad en las noticias pero hubo como 3 personas que me preguntaron en los distintos videos de los que hice hoy de esto que dice Byron Scott es curioso Byron Scott fue técnico de Lakers hace algunos como 10 años más o menos 8 por ahí 2015 16 por ahí creo después vino Walton muy mal técnico la verdad le preguntaron sobre el próximo entrenador de Lakers y dice es obvio que para mí él está tomando muchas decisiones cuando dice él se refiere a Lebron James que están sucediendo en la organización desde el punto de vista del entrenador hasta el punto de vista del jugador entonces si vas a permitirle tomar esas decisiones está bien que se sienta en el banquillo y tome las decisiones además de ser entrenador en jefe o sea lo que pretende Byron Scott es que Lebron sea técnico y jugador al mismo tiempo algo por el estilo es una locura o sea no tiene ni pies ni cabeza es la NBA esto no es no es no es una película no tiene sentido no puede ser Lebron técnico y jugar a la vez o sea no es serio no es serio realmente no lo es yo entiendo que bueno que la gente puede bromear un poco con estas cosas pero lo dijo seriamente Byron Scott que a veces está invitado a programas de Lakers y esas cosas lo dijo muy seriamente en este caso fue en un disputed que es un programa de Fox Sport en este caso es un programa relativamente serio dentro no es muy serio porque está Skip Biles y es muy de chusmerillo y medio amarillista el programa pero lo dijo seriamente cuando lo dijo lo dijo realmente de manera seria no sé a mi me parece una payasada no creo que esa sea una cuestión a considerar pero en lo más mínimo absolutamente en lo más mínimo fíjense ustedes que Lebron dentro de la cancha que edición va a tomar a mil por hora o sea tener que cambiar juego compañero no tiene ningún sentido evidentemente y además las últimas informaciones que tenemos es que Lebron no se está metiendo mucho en la llegada del nuevo técnico o sea es como que está del otro lado o sea como que está esperando a ver que elijan a quien quieran él no se está metiendo muchísimo capaz que le consultan igual pero no es que lo va a elegir el técnico a día de hoy o algo por el estilo pero retero o sea gente no es poco serio esto no es una película de Will Farrell o sea es básqueto profesional tenés que tener un técnico medio bueno que sepa leer el juego no un jugador que esté jugando y dirigiendo al mismo tiempo no tiene sentido no tiene mucho sentido pero bueno lo digo porque alguno me preguntó si podría ser una opción no obviamente que no por otra parte Mark Medina periodista de Fox Sport comenta que Klay Thompson probablemente analizaría un posible recorte de salario para firmar de nuevo con Warriors si esto tiene todo el sentido del mundo no sé que tanta novedad es o que tanta noticia es o que tanta información puede tener Mark Williams pero si que es cierto perdón Mark Medina Mark Williams es el de el de Charlotte Mark Medina quiero decir pero si o sea obviamente que Klay va a analizar un recorte salarial eso es obvio ¿no? o sea si lo que le ofrece Orlando por decir algo y lo que le ofrece Warriors es medio parecido pero Warriors le paga un poquito menos o sea se va a quedar si Orlando le ofrece 25 y Warriors ofrece 20 se va a quedar en Warriors por 20 eso está clarísimo creo que todos los tenemos medio de acuerdo hay que ver hasta donde están dispuestos el resto de equipos a darle ¿no? esa va a ser la cuestión principal hasta donde está dispuesto a llegar Orlando ¿cuánto le puede dar por año? 20 25 30 35 40 ¿cuánto? ahí está la cuestión ahí está el ki de todo veremos finalmente cuando llegue la agencia libre a ver qué pasa estoy casi convencido que Klay se va a terminar quedando en los Warriors no creo que se vaya a absolutamente ningún lado por otra parte también hubo remores respecto a un posible bueno malentendido de Luka con sus compañeros un veterano entrenador asistente anónimo dice que casi se puede sentir un suspiro de alivio entre los compañeros de Luka Doncic cuando sale de un partido es una sensación de oye ahora podemos jugar es difícil tener ritmo cuando no tocas el balón vaya uno a saber cuánto hay de real en esto y cuánto hay de que fue un invento de vaya uno a saber quién realmente no hay estas cuestiones de bueno de si sí si no si tal cosa esas fuentes o rumores de gente que no que no se sabe quién es no la verdad que vaya uno a saber esta información es de The Ringer que es un medio más o menos decente pero yo qué sé vayan a saber si es real si lo dijo alguien si fue un invento ese alguien que sabe o lo que sea no sé cuánto hay de real en esta situación o cuán ha llegado al equipo de Dallas por ejemplo esta persona que habla puede opinar obviamente como puede opinar cualquiera estoy convencido que muchos opinan igual que este señor porque en los comentarios mucha gente me dice muchas veces bueno Luka juega el solo y no deja jugar a nadie más entonces los compañeros no debe ser fácil y para los compañeros de Luka jugar con él debe ser lo peor bueno hay gente que me escribe eso en los comentarios de deportes estoy seguro que hay gente que opina igual que esta persona anónima pero reitero esto es dicho una persona anónima además lo digo porque básicamente también Marquise Morris le salió a la palestra le salió al cruce a esta persona así que nada que ver nada que ver con eso Marquise Morris niega todo eso de que Luka o los compañeros de Luka no lo quieren o se sienten aliviados lo que sea y también dice por allí que es el MVP el verdadero MVP lo pone en esloveno por allí así que bueno paremos con esta tontería dice Marquise Morris en este caso defendiendo a su compañero Luka Doncic por otra parte hablando un poco del draft porque vale la pena también hablar del draft y Winhard comentaba una cosa bastante interesante lo que hice me parece un poco exagerado pero bueno es de cómo va el próximo draft justamente y el talento que hay en el próximo draft dice Winhard lo siguiente hoy estuve hablando con un cazatalentos y me dijo no sé si obtienes por ahí una de las primeras de los primeros tres picks de las primeras tres selecciones de esta lotería puede ser como una pérdida quizás porque tendrás que pagarle a algunos de estos muchachos un montón de salario lo que pasa es lo siguiente los jugadores que terminan un pick 1 en este caso el draft próximo en el primer año NBA está ganando arriba de 10 millones creo que son como 12 millones una cosa por el estilo y después el año siguiente son como 15 y una cosa así o sea los jugadores de primer año tienen un salario altísimo los que son los que están bien arriba en el draft los que vienen un poquito más atrás por ahí un pick 10 o algo por el estilo no ganan tanto ganan 2 millones y pico es un montón de plata para cualquiera pero en términos NBA por ahí no es tanto pero claro los que son pick 1 Wemby no sé cuánto creo que Wemby gana 11 o algo así gana una fortuna y el pick 1 de este año no sé quién va a ser pero va a ser Alexar quizás o Rizajer no son malos jugadores ninguno de los dos la verdad que son los dos bastante o Klingan capaz son jugadores bastante correctos dentro de todo pero que van a ser muy buenos jugadores seguramente pero ninguno tiene pinta que vaya a ser una estrella ni nada por el estilo y están todos bastante bastante verdes también entonces me parece un poco exagerado la verdad porque a ver siempre es preferible tener un pick número 1 que no tenerlo prefiero dame el 1 y después yo veo como me armo económicamente y ya a futuro veremos en todo caso porque tampoco hay cada jugador Bertans si saca a Charlotte del pick número 1 y capaz que elige no sé a Rizajer que sería un alero que le vendría bastante bien y Rizajer va a estar ganando 13 millones al año pero bueno Bertans está ganando 18 o sea tampoco es que es que están como para decir mucha cosa evidentemente tienen salarios peores en el equipo dame a Rizajer ganando 11 o 12 antes que a Bertans que tiene como 30 y pico años ganando 18 pero más allá de esto sí que es cierto que marca la pauta un poquito de por dónde viene la situación en el próximo draft que está complicado no están muy entusiasmados los Insiders ni los cazatalentos ni los equipos no están muy contentos con el próximo draft pero tampoco estaban contentos yo diría con el draft de 2020 por ejemplo el draft de 2020 fue un draft que la mayoría de la gente miraba con ojos medio dubitativos se lo dijo en su momento que era de los peores drafts de la historia fue aquel draft de la pandemia eso complicó mucho también terminó siendo un muy buen draft la verdad terminó siendo un muy buen draft realmente con muy buenos jugadores tenemos a Halliburton a Maxey ni que hablar de Anthony Edwards tenemos a Lamelo Ball tiene un lindo jugador entonces yo no sería tan drásticos con este próximo draft me parece que tiene bastante talento en líneas generales no hay un buen Bayama no lo va a ver pero la buen Bayama la verdad que hay uno en la historia o va a ver talento así cuantos hay o sea Karim Lebron Jordan cosas así no hay mucho más que tengan ese talento bruto digamos Wemby todavía tiene toda una trayectoria por delante no es que lo estoy comparando pero en talento bruto digamos es una barbaridad pero no hay mucho más de eso en la historia entonces compararlo con el draft del año pasado sería medio medio injusto me da a mi la sensación pero otra parte hoy tenemos un par de partidos Cleveland va contra Boston Celtics a primera oiga y a segunda el equipo de Denver Nuggets va contra Oklahoma City Thunder partidazo partidazo especialmente este segundo partidazo brutal realmente que vamos a tener en la jornada de hoy si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos en el próximo